Dos sujetos y un taxista fueron capturados después de arrebatarle el bolso a una mujer cuando caminaba sobre la avenida José López Portillo. En un operativo los policías aseguraron a quienes dijeron llamarse José N. de 31 años de edad y Dulio N. de 26 años, ambos originarios de Tabasco, así como a Juan N. originario de Chiapas por robo a transeúnte en agravio de la ciudadana CHR. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche cuando elementos policiales que realizaban su recorrido de prevención y vigilancia en la supermanzana 65 se percataron que una mujer les pidió apoyo refiriendo que dos sujetos le habían arrebatado su bolsa, mismo que abordaron un taxi con número 0926 para darse a la fuga. Ante los datos recopilados, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda y localización, logrando ubicar a unas cuadras a los masculinos que tenían en su poder las pertenencias de la agraviada, motivo por el cual fueron asegurados y el ser plenamente reconocidos y señalados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.